Pero aquí está la información. Resulta que la falta de energético en una de las dos vasolineras que presta un servicio en este municipio y el desabasto también en algunos lugares circunvecinos generó compras de pánico entre la población. Sin embargo, y luego de confirmar que en las estaciones que administran no hubo tal carencia, Rosangélica Gaeta Rodríguez detalló que se trata más de una demora que de un desabasto. Vamos a escuchar lo que nos dice al respecto. Es que están reubicando a varias localidades, no sé, a varias zonas, no sé cómo le llaman. A nosotros nos afecta mucho la distancia, tener que cruzar la ciudad. Son muchas cosas que hacen que tarde en llegar el combustible a la estación. Entonces, si tuviéramos nada más la venta para nuestro pueblo, como es normal, no tuviéramos el problema. Han venido de Guadalajara, de otras partes, nos han hablado desde México para preguntar si tenemos combustible para venir. Como lo había anticipado, el combustible se agotó por la psicosis que prevalece con relación a este tema. Esto lo detalló por su parte Karina Pérez Gaeta. Ella es administradora de la otra gasolinera que también opera en este municipio. Y bueno, después de que por algunas horas se queda sin energético. Escuchemos lo que dice al respecto. El día de ayer, de hecho, sí nos quedamos sin combustible alrededor de las 7, 8 de la mañana. Las razones principales por las cuales sucedió esto fue primeramente porque la gente está comprando más de lo que necesita. Está como que esta psicosis y este pánico de que nos podemos quedar sin combustible. Entonces, están cargando más de lo que nosotros tenemos proyectado. Eso aunado a que nos cambiaron de terminal para cargar. Entonces, el traslado de San Luis a Manzanillo nos hizo retrasar un poco más lo que es la carga del producto. De acuerdo a las proyecciones de estas administradoras y también de continuar la venta de manera cotidiana, es decir, sin estas mentadas compras de pánico, bueno, pues en ningún establecimiento tendría que haber desabasto, dado que continúan cargando combustible, aunque las distancias ahora sean más lejanas. Este es el panorama aquí en la región norte de Jalisco, dado que los establecimientos que hay en esta zona, bueno, pues ha sido la misma dinámica, esta reubicación para cargar el producto y la demora que hay al momento. Este es el reporte. Te agradecemos mucho el reporte. Un abrazo, Guadalupe. Gracias. Hasta pronto.